Me la guardaré cuando venga en coche Esto es mejor guardarlo que vale Por eso digo, pero ahora mismo Literalmente tengo la moto, ¿sabes? Y tú y yo, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? Un, dos, tres, cuatro, cinco personas Vale, a ver A ver lo que se me había ocurrido Eh, chicos, hay otra más, ¿eh? Sí, sí, sí Si quiere cogerle alguno ¿Cogerle alguno de vos? No para si se nos envía, ¿no? Yo creo Para que tengamos una... O sea, eso sí voy a decir Yo, este hombre, si viene, va a venir Vale, ya le he llamado Le voy a enviar la ubicación ahora, ¿vale? Ah, vale Sí Si sabe ya todo el mundo sabe lo que se hace Vale, pues entonces sí que me ha cambiado Eh, el baño está aquí, ¿no? Sí, sí, sí Vale, un momento Ay, coño Eh, oye, en el almacén tenéis munición Eh, sí, coge Menos mal Tienes 50 Yo llevo 30 balas de... Yo llevo 100, que son mías que me cubren Yo llevo 100 Yo, es que ahora tengo pistola Vale Eh, chicos, ¿listos? Soy yo Ajá Ahí sí, la más Va, 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 afuera Voy, perdón A ver, que no tengo mucho Que me cago la luz Que, que os iba a decir Que, que os iba a decir Si preguntan Nosotros, eh, somos los superiores de vosotros O sea, de vosotros ¿Me entendéis? Ajá Me he entendido, pero Yo, yo sí Nosotros, nosotros somos los superiores Eh, eh, a ver, escuchadme un momento De nosotros Sí, explícaselo Eh, ahora mismo, vosotros ¿Vale? Para no joderme a mí la cuartada Básicamente Somos, eh, esa famosa persona Que me tiene alquilada el local, ¿vale? Ajá ¿Eh? Y los que recibimos el dinero Exactamente ¿Qué os iba a decir? Eh, radio 49 Eh, no, 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 no Te voy a enviar a la una audio, ¿vale? Pero no esperes que te 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 reciba yo, bueno Vale 49 a secas o 49? 49 a secas Vale, no, pero yo Sabes que tú Yo te digo Y tú vienes Pero yo no sé ¿Vale? Me, camera Mesa 7 Sí Ah, tomado por por lo que te No, 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 no No, 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 no No, 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 no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde? Yo quiero una casa en algún momento. ¿En algún momento? Sí. Vale, que uno se quede adelante para recibirle. ¿Quién se queda adelante para recibirle? Alguno que no sea yo a poder ser porque como tenga que hablar yo a todo... Vale, tenemos que pasar por aquí, por favor. Cuidado. ¿Me pongo el modulador en la máscara? Sí. Esa es la suya. ¿Era el activo? Sí. Sí, sí, sí. Chicos, tenemos que ver la manera de que pasen a esta zona. ¿Vale? Porque además cualquier cosa es fácil deshacernos de los cuerpos. Vale, aquí hay unos sopas que en plan chill out, ¿sabes? Ah, no, pueden venir, pueden venir, creo. Hay una manera de que vengan. Pero escúchame que yo no he calado el muro y he pasado por el lado. Vale. Eh... Antes de nada, ¿vale? Antonio. Ajá. Acordaros de dos cosas. Ajá. Una, que restaure el relic y no tengo el... Y lo del agua. Y otra, es la de... Son médicos, por lo tanto, tienen tarjetas médicas. Lo primero que hay que hacer es cortarle comunicaciones y quitarle las tarjetas. ¿Vale? Entendido. Entendido, entendido. Porque esas tarjetas rompen unas y se están tranquilos. Sí, pero... Eh... Te lo digo. Eh... Esas tarjetas, luego nos deshacemos de ellas para que no... resulte extraño que tengamos tantas. ¿Vale? Claro, claro. Ah, sí, sí. Eh... ¿Quién se encarga de quitarle las tarjetas? Yo en la entrada, si queréis. Pero necesitaría alguien más que apunte. Claro. Eh... Vale. Vale. Jim. Bueno, que no es que apunte, ¿sabes? Sino que... Que vaya, que vaya. A la entrada con él. A la entrada con él. Vale. Con el escopeta poder ser. Sí. Y así les enseñas por dónde ir, ¿vale? Jim. Vale. Voy. Eh... Aparte... Eh... Ya lo tienes, ¿vale? Ah, recuerdo. Es que no, es que no. No volvamos, no miramos. ¿Eh? Vale. Volvemo... A ver si es mejor. Oye, no te crees que es un poco más unido. Sí. ¿Y lo que mola? Eh, eso es verdad. ¿Y lo que mola? La primera puerta, ¿no? Sí. Una verga. Sí, la verga. Sí, la verga. La otra puerta. No es nada. Y pasan como si natu. Pero han pasado de largo. No pongo los. Eh, ¿en qué rodilla estáis? No hay. No hay. Claro. No hay una última más comprobaciones. Escúchame, ¿y si dejamos cable cero? ¿Para que así pueda decir todos los indencios? Me solicitan por aquí el número de la cantidad recibida. Perdón. Me lo sé. Escúchame, dejamos que hables tú. ¿Te parece? Lo suyo es que hablase otra persona. Pero... Vale, vale. Pero ten cuidado, no le comprometas. Conte atrás del sofá, aclaro. Aquí es donde estoy yo. ¿Cuánto me has dicho? Claro, que vengáis aquí. ¿Cómo? Entonces, os dudas, que vengáis aquí. ¡Cojones! Estamos aquí. Vale, vale. Eh, sigan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes que nada, pediría de que su compañero guardase el arma. No. Siento mucho, pero... A ver... Nos llegó una cantidad de materiales, la cual no es la que estábamos esperando, por lo que se os dio. ¿Cuánto...? ¿Cuánto... cuánta cantidad se ha llegado antes que nada? De una parte 46 y de la otra 43. Por lo menos tendría que haber 100, más de 100. No sé si se han enterrado de que el tema de tarjeta se ha sido bajado. ¿Quién no debería llegar? Ahora, por ser la encargo, nos dan 5, 4, incluso 3. No, no, así es lo que no... A ver... Me siguen faltando las cuentas. Si hace las cuentas, puedo hablar con el cerro y preguntarle cuánto surgió. Como dije, 10 y 10. La cantidad que se le ha llegado ha sido correcta. Es lo que se ha sacado a los encargos. Si no creo en mi palabra, perfectamente lo digo. Las tarjetas están en cargo de la encargaría. Una fantástica. 5, 4, incluso 3... En muy pocas ocasiones. Así que haciendo los cálculos... Está todo perfecto. Qué curioso. Hasta ahora no habríamos tenido ese problema con las tarjetas. Bueno, sigo a estar conforme con lo que hemos ganado, pero intuyo que eso es mejor que nada. Entonces me estás diciendo que no os queda ninguna tarjeta más y que es lo único que os han dado. Pues lo que dije... De distintos lugares siempre hay más o menos 20. Separamos de la cantidad de X personas a otra X personas. No puedo dar ningún tipo de error ni ningún tipo de cambio. Ya, me quiere decir que habéis juntado dos encargos distintos de distintas personas. Negativo. Se nos encargan varios contratos. Primero se hace uno y luego se hace otro. Y no puede ser cada uno. Uno de tus... compañeros se ha quedado aún. Negativo. Ni uno de mis compañeros se ha tenido que quedar mal. Acá están los dos, los que trabajaron conmigo están bien. Trísimo. No se ha tenido que hacer. ordena escopeta confío en vuestra palabra solo que no estoy conforme, pero bueno habéis hecho un buen trabajo para lo que se os ha encomendado y lo habéis hecho bien ya me encargaré yo de descubrir el resto no, pueden marcharse que tengo, buen día buen día acompañenos a la salida chicos de puta madre tío, me han bajado el tema de las tarjetas pero yo se por donde coño lo visan por ninguno, simplemente lo haces y te das cuenta casi no nos renta las tarjetas para nada y menos por lo que pagué pues nada, se te devolverá inmuniporte a todo el tema de las tarjetas porque claro ahora es de donde sacamos dinero tío, porque ahora el mecánico ganamos una puta mierda las cosas como son para ganar una miseria para ganar lo que gana este, nosotros tenemos que trabajar tres días sin parar, sin hacer nada, sin grafitear, sin movernos por cierto voy a poner el móvil en modo avión que yo supuestamente estoy entormido eso, o tenemos que coger y es que no podemos chicos es que... ya podéis venir copy no, veniros pa'cao si estamos hablando si, 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 eso es verdad, venirse, venirse yo, yo es más que nada por cambiar de ubicación cierto es, vamos a pirarnos si, 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 buen punto, buen punto buen punto ese te... te... te llevo? si, la... la yo vamo' hi hombre eeeeh... no vámonos quien es la jefa? yo sigues siendo la jefa? ah mira, de todas formas no me has cargado, corre, corre me vas a caer al cabezón baja corre baja la de una baja la de una vale, pues estoy tirando en serio suuuuue atras suuuue 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 lo único que os pido es que respetéis mi lugar una pregunta, alguien puede comprobar... alguien me puede llamar al teléfono para ver como salta? por si sale oculto por si sale oculto... tiene que salir a pajar ah bueno no da bien, eh? me dice que estas inalcanzable inalcanzable bueno me sirve suuuue suuuue recordad ante todo que... mi hermana es la jefa porque cada vez que intentas hablar de malas... empiezas donde... ehhh es que no se tío, es mala costumbre ya... no pido piensas macho por donde estas yendo? vale, eh... guardar las escopetas al maletero por si acaso pero... oh claro, ehm... si, 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 si las escopetas al maletero un coño, si, claro y en la parte de abajo del todo, si puede ser al fondo si vale esta a un top muerto, vale? la vida es el mas rapido vamonos venga eh! no! pero bueno! quieres montar por dios ahora marcar afuera anda eso te ves vamos